Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rodolfo Im y en esta oportunidad vamos a pintar un león en forma realista. Lo vamos a realizar en este bastidor, que es un bastidor de la marca Fenix Bastidores, de calidad profesional. Tiene una medida de 30 por 40. Lo primero que vamos a hacer es darle una base general con el color amarillo de Nápoles. Lo van a aplicar con una esponja o bien con una pinceleta. Es muy importante que lo apliquen sin diluir. Lo van a colocar en todo el bastidor y lo van a dejar. A continuación lo siguiente que van a realizar es realizar el dibujo. Hay diferentes maneras de hacerlo, como les vengo diciendo. Una es realizarlo en una hoja y luego traspasarlo al bastidor, que sería la forma más profesional. Y la otra es realizar una cuadrícula sobre el bastidor y dibujarlo acá. La segunda opción que les digo, tiene algunas desventajas, pues van a tener que borrar todas las niñas que es de la cuadrícula. Lo ideal es que lo hagan en una hoja y luego lo traspasen al bastidor. Les va a quedar muchísimo más prolijo. El primer color que van a utilizar es el siena tostada. Lo van a aplicar con un pincel, poco a poco, y vamos a ir marcando las oscuridades para generar el contraste en sí del león. Así comienza a aparecer la forma misma de la figura. Empecemos con el trabajo. 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 trabajamos la base la dejamos secar y realizamos el dibujo a continuación utilizamos lo que es el siena tostada y con un pincel comenzamos a marcar poco a poco el dibujo lo hacemos en forma diluida y vamos trabajando poco a poco lo primero y lo ideal sería marcar los contrastes más fuertes así ya más o menos manteniendo lo que es el dibujo en sí de la obra y a continuación a medida que vaya secando vamos colocando capas diluidas y vamos generando los diferentes tonos una vez que llegamos a un punto donde no podemos oscurecer más comenzamos a trabajar con el sombra natural trabajamos de la misma manera que el anterior tienen que tener en cuenta que a la hora de colocar este sombra natural no tienen que recubrir todo lo que es el siena tostada no es colocar en el mismo lugar sino más bien utilizar el siena tostada como un tono y a continuación en sombra natural después de todo esto comenzamos a colocar las luces porque porque si seguimos oscureciendo va a quedar una obra en tono completamente oscuro y no vamos vamos a comenzar a perder lo que es la forma por esa razón comenzamos a trabajar con un blanco cálido o un crema que lo lo van a formar mezclando blanco y una pizca de ocre amarillo y vamos generando lo que es la textura existen dos opciones a la hora de pintar hay mucha gente que pinta el volumen así a grandes rasgos y después comienza a trabajar la textura mi consejo es que vayan trabajando la textura al mismo tiempo que el volumen general si ustedes ven que los pelos tienen determinada direccionalidad ustedes tienen que seguir esa direccionalidad así ustedes tienen más facilidad en la parte final del trabajo obviamente dejamos secar todas las capas y a continuación los colores que vamos a utilizar van a ser el ocre amarillo y el siena natural luego de trabajarlo en forma diluida y utilizando veladuras y dándole color a la obra vamos a trabajar con lo que es un color gris de pain o un negro para generar más contrastes y nuevamente vamos a volver a trabajar con un color crema obviamente tienen que recordar que vamos trabajando de a un color lo dejamos secar y después trabajamos el otro comencemos con el trabajo y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esta obra utilizamos acrílico. Y muchas gracias por ver el video. Hasta luego. Gracias.